Aprovecho la oportunidad para anunciar a toda la iglesia un programa para construir de inmediato 30 templos más pequeños. Invito a los jóvenes de la iglesia a aprender y experimentar acerca del espíritu de Elías. Aprendan doctrina con el nuevo curso de estudio en línea, ven sígueme. Los jóvenes capaces tendrán la opción de ser recomendados para la obra misional a los 18 años. Las jóvenes dignas pueden ser recomendadas para el servicio misional a partir de los 19 años en lugar de los 21. Nos han dado la guía, la luz hay que seguir. Y nuestro objetivo lo podemos hallar. Seguiremos así, adelante con fe. Seguiremos así, juntos siempre. Seguimos, seguimos. Y no importa que venga, confiando en Dios. Si miramos al Salvador y nunca dejamos su amor. Seguiremos así, adelante con fe. Seguiremos así, juntos siempre. Seguiremos. Si seremos diferentes, sentiremos soledad. Seguiremos así, juntos siempre. Seguiremos así, adelante con fe Seguiremos así, juntos siempre Seguiremos, seguiremos Seguiremos, seguiremos Has buscado la respuesta a miles de preguntas La verdad tú buscas para resolver tus dudas La esperanza sigue ahí, mas tú no sabes dónde ir No sabes qué Tú ya lo sabes No luches con tu corazón Si tú ya lo sabes Parte es de tu interior Con confianza ponte en pie El tema no hace bien No todo hay que saber Para poder creer Para poder creer No recuerdas principios Cuando lo creíste Era más que un sentimiento Casi ver pudiste Tus dudas, duda y no tu fe El miedo hasta desaparecer Puedes decir Puedes decir Que tú ya lo sabes No luches con tu corazón Si tú ya lo sabes Si tú ya lo sabes Si tú ya lo sabes Parte es de tu interior Con confianza ponte en pie Con confianza ponte en pie Te conoce bien No todo hay que saber Para poder creer Para poder creer Para poder creer Para poder creer Tú ya lo sabes No luches con tu corazón Si tú bueno Si tú ya lo sabes Parte es de tu interior Con confianza ponte en pie El tema no hace bien No todo hay que saber No todo hay que saber Noaden en pie Noaden en pie Noaden en pie